Miren, escuchen, escuchen, miren, escuchen Miren, vengan a ganarse aquí, vengan los dos, apúrense, vengan Vengan pues, ganense ahí arriba del cemento, ahí Martín, sacate ese yo aquí Y miren, escuchen y miren, pero gánense más para acá, po Más, 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 más Miren para el cielo y vean, va a pasar el super tanque ¿Y nos vamos para todo? Pero mira para arriba, po, mira Miren